Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Ruiz y yo soy de México. Estoy estudiando a la Universidad de Manquero, aquí en Minnesota. Y el año pasado me encontré con esta selección de fotografía en la cual participan más de 35 estudiantes de 97 diferentes universidades. Este año yo voy a participar y yo espero que ustedes participen también. Many nations, one language. Fotografía. ¡Gracias!